Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda, la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y al nombre de este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto, por supuesto, Euciris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con toda la información, arrancando, por supuesto, con todas las noticias esta semana. Y abrimos precisamente con el reporte de mi compañero Mario López Peña en el edificio sede de la Suprema Corte con la información de lo que se resolvió esta tarde en la sesión del Pleno de Ministros. Mario, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el estudio de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH y diversas senadoras y senadores contra disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal. El proyecto fue retirado por el ministro ponente para realizar ajustes, pues al analizar la oportunidad en la presentación de la demanda de senadoras y senadores, proponía que esta acción no se había presentado a tiempo, mientras que la mayoría de ministras y ministros consideraron lo contrario. Escuchemos parte de los argumentos. En relación con los diversos acuerdos que emitió en el 2020 este Tribunal Pleno, en atención a las circunstancias provocadas por la pandemia del virus SARS-CoV-2 y COVID-19, el plazo para la promoción de las acciones de inconstitucionalidad corrió del 3 de agosto al 1 de septiembre del 2020. Por lo tanto, dado que la demanda referida fue presentada el 1 de septiembre de ese año, esta debería de ser considerada como oportuna. De esta manera, el ministro ponente Javier Lainez Potisec presentará un proyecto con los ajustes correspondientes y será analizado en próximas sesiones. Es lo que sucedió en esta sesión pública en la Suprema Corte. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes. La Suprema Corte dio a conocer la sentencia del Pleno, esto en la acción de inconstitucionalidad 117, diagonal 2021, en la que invalidó diversos preceptos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán y sus municipios, y de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo anterior porque afectaban directamente los intereses de estas personas con discapacidad, por lo que existía la obligación de realizar consultas previas, toda vez que de esa norma se materializa el reconocimiento a su dignidad como personas, lo que fue emitido por el Congreso local, violando los derechos humanos de este sector de la población. Las disposiciones anuladas preveían mejorar las condiciones laborales para este sector de la población, así como también para su alimentación y protección en albergues, con motivo de situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y también de desastres naturales. La Suprema Corte estableció que las hijas e hijos de parejas homoparentales tienen derecho al reconocimiento de su identidad. La Corte determinó que es posible la filiación jurídica cuando dos mujeres desean ejercer la comaternidad. Este criterio se estableció al resolver un amparo en contra de la decisión de las autoridades del registro civil que negaron la posibilidad de que un niño fuera registrado por las dos mujeres, quienes no podían contraer matrimonio porque no era reconocido el matrimonio entre parejas del mismo sexo. La Corte determinó que no reconocerlo como hijo de las dos mujeres sería negarle su derecho a la identidad. Con ello, se garantizó el derecho a la identidad del niño, lo que le permite no solo llevar los apellidos de sus dos madres, sino también gozar de los beneficios de ser su hijo y que las dos se responsabilicen de su desarrollo y bienestar. Las principales problemáticas que se enfrentan en el sistema de justicia es la falta de acceso para grupos vulnerables, a la demora en la solución también de los asuntos y el uso eficiente de los recursos. En lo anterior coincidieron participantes en el séptimo foro regional para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia que se llevó a cabo en Pachuca, Hidalgo, en donde indicaron que las personas de comunidades indígenas son las que mayores problemas se enfrentan para poder acceder a la justicia. Ante este panorama propusieron destinar recursos para que los poderes judiciales cuenten con intérpretes en diversas lenguas, con personal especializado y sensibilizado para brindar un mejor trato a las víctimas. La jueza de distrito, María del Carmen Sánchez Islero, reconoció que en la etapa de ejecución penal falta mucho por avanzar y explicó que la ley en la materia le da tanto al sentenciado como a la defensa diversos medios de impugnación, mismos que tienen que ver con peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria para reclamar diversas cuestiones. Generalmente son condiciones de internamiento, atenciones médicas, algunos traslados. Si no es favorable su petición ante la autoridad penitenciaria, pueden acudir ante el juez de ejecución a través de controversias. Ahí tienen el debido proceso, que es que pueden presentar pruebas, alegatos, y si no es favorable todavía a esa decisión ante el juez de ejecución, tienen la oportunidad de irse al tribunal de apelación. Explicó que si no procede su reclamo en apelación, pueden acudir al juicio de amparo, pero es necesario antes realizar todo este recorrido, de lo contrario la demanda de amparo será declarada improcedente. Espero que esto pueda permitir que conozcan y que lean un poco más lo que es la ley nacional de ejecución para poder ser eficiente lo que es el juez de amparo. El otro tema, el primer tribunal laboral federal de estudios individuales con residencia en Zapopan, Jalisco, dictó sentencia a favor de una viuda y de sus tres hijos para que el Seguro Social les otorgue pensión por viudez y orfandad, respectivamente. El juez de distrito especializado en materia de trabajo, Naúm Bautista Gallardo, estableció que el Seguro Social deberá cumplir con el fallo judicial en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de esta notificación. En principio, las pensiones y otras prestaciones fueron negadas, ya que se argumentó que el trabajador fallecido no reactivó adecuadamente sus derechos, esto es, sumar nuevamente 52 semanas de cotización. El juez en este caso protegió el derecho a la seguridad social porque admitió que el trabajador fallecido había cotizado 200 semanas, es decir, 50 más que las necesarias para que sus beneficiarios tuvieran derecho a la pensión. Y el hecho, precisamente, y que el hecho, pues de no haber sumado estas 52 semanas para reactivar sus derechos fue por causas ajenas a su voluntad, ya que de no haber fallecido hubiera cumplido con las semanas faltantes para reactivar sus derechos. Por este motivo, ordenó, se conceda la pensión tanto a la viuda como a sus tres hijos. Y la Defensoría Pública Federal recordó que el juicio de amparo es un medio de protección constitucional para defender los derechos del ciudadano cuando una autoridad los vulnera a través de actos ilegales. Es un medio al que todo ciudadano puede recurrir y en caso de tratarse de actos federales, la Defensoría Pública Federal puede asesorar. El propósito del juicio de este amparo es justamente prevenir que las autoridades realicen actos injustos, arbitrarios o ilegítimos que puedan afectar nuestra libertad, seguridad o propiedad. Cuando una autoridad realiza un acto que consideramos afecta nuestros derechos, podemos acudir al juicio de amparo para impugnar la acción o acto de autoridad ante un tribunal federal que revisará si se respetaron nuestros derechos humanos. Todas las personas, sin importar su ideología, edad, origen o identidad, pueden promover el amparo. Esto debido a que el artículo primero constitucional establece que gozamos de derechos humanos y que deben ser tanto respetados como garantizados. Tiempo de mensajes. Regresamos con más. Al regresar, reforma al Poder Judicial pondría fin a la carrera judicial. Vamos ahora a enlazarnos a la Escuela Judicial Electoral donde se llevó a cabo la presentación del libro Sentencias Relevantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral Comentarios de Magistraturas Locales. Ahí estuvo mi compañera Laura Murillo con todos los detalles de la información. Laura, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Te informo que justamente en este proceso electoral que se encuentra en marcha podrán participar por primera vez 32.798 personas en prisión preventiva que no han obtenido sentencia y justamente desde el 6 de mayo personas en esta condición han comenzado a hacerlo. Esto luego de una sentencia trascendental del Tribunal Electoral sobre la cual dialogaron especialistas en el marco de la presentación de un libro sobre sentencias relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con comentarios de magistraturas locales. Vamos a escuchar parte de la reflexión. Una sentencia progresista la que el magistrado de la Mata hizo en esta sentencia y que fue aprobado por la mayoría del pleno. En el 2024 se va a permitir que 32.798 personas en centros penitenciarios participen en la elección, entre las cuales 2.752 son mujeres y 30.406 son hombres. En este tenor se instalarán 158 mesas de escutrinio y cómputo. En 52 consejos distritales, los cuales van a facilitar esta votación, la cual ya se está llevando a cabo en este momento. Entre las sentencias analizadas que también son parte de la obra se encuentran algunas en materia de identidad sexual y justicia electoral, paridad de género en las gubernaturas, voto migrante, catálogo de registro nacional de sujetos sancionados, intentos de fraude a la ley, entre otros. También hablaron sobre un alto número de casos de violencia política en razón de género que se han registrado en el Estado de Veracruz. Mencionaron que con libros como este se fomenta el intercambio de experiencias y la reflexión sobre los avances en la aplicación de los principios constitucionales a casos concretos por parte del Tribunal en materia electoral. Es el reporte que tenemos al momento. Ya estamos enterados, Laura, muchas gracias. Muy buenas tardes. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña con el que propone resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que interpuso Morena. Esto en contra de la sentencia de la Sala Regional Especializada que decidió no sancionar a Xochitl Galvez por la presunta difusión en redes sociales de propaganda indebida. El magistrado de la Mata Pizaña propone confirmar la resolución porque considera que los mensajes en los que Galvez utilizó la imagen del INE solo fue con el propósito de ilustrar su propuesta de que dicha institución impulsara una campaña para que los programas sociales no fueran utilizados con fines electorales ni para coaccionar el voto. Estima que los agravios de Morena son infundados e inoperantes porque la Sala Regional Especializada sí fue exhaustiva en el análisis de los hechos denunciados conforme al contexto y a las particularidades de las imágenes publicadas con lo que desestimó cualquier afectación al actual proceso electoral. La propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación en caso de ser aprobada tendría un impacto inmediato en la selección de los ministros de la Suprema Corte y magistrados y eventualmente aseguró el investigador César Astudillo propiciaría la desaparición de la carrera judicial al prever que todos los juzgadores sean electos a través del voto popular. Me parece que ahí veremos un primer impacto porque saca de su ámbito de independencia e imparcialidad a los juzgadores y sobre todo los va a ir metiendo y esto lo veremos a lo largo del tiempo al terreno de la política. Vamos a ver aspirantes a ministros, magistrados, jueces haciendo política en campaña electoral. Esto podría tener un impacto negativo en la impartición de justicia porque el Poder Judicial perdería su independencia y objetividad. En ese sentido, claramente la independencia, la imparcialidad, la objetividad que hoy caracteriza la judicatura se irá desplazando básicamente por los intereses electorales, los intereses políticos. Me parece que ahí está una de las principales repercusiones. Indicó que si entra en vigor este nuevo esquema, 1.670 personas juzgadores cesarían funciones para dar paso a los nuevos impartidores de justicia electos mediante el voto popular. En comisiones, el Congreso capitalino aprobó una reforma a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que aumenta de 70 a 75 años la edad de jubilación de las y los jueces y magistrados locales para aprovechar su experiencia y generar ahorros. El módulo itinerante de justicia alternativa del Poder Judicial de Baja California se instalará este miércoles en el juzgado civil del municipio de San Felipe para ayudar a resolver conflictos a través de la mediación. El Poder Judicial de Hidalgo instaló módulos itinerantes para la expedición de la firma electrónica en los juzgados de Simapán y Jacala, que operarán esta semana con el objetivo de facilitar la tramitación de asuntos de manera digital. Personal de los juzgados civiles y familiares de la zona centro de Oaxaca participó en la jornada Hagamos Talacha, tu juzgado es tu casa, con tareas de limpieza y pintura para mejorar los espacios de trabajo y brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Para el canal del Poder Judicial de la Federación Jesús Daza. Informarle que este domingo 12 de mayo se cumplieron 24 años de la creación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal con autonomía técnica y operativa para autorizar el registro de personas que cumplan con los requisitos para la función de visitador, conciliador o síndico quienes apoyan en los procesos de concurso mercantil. En dicho periodo se ha notificado al IFECOM 1.006 procedimientos de concursos mercantiles de los cuales 280 se encuentran activos desde la creación e inicio de funciones de los juzgados primero y segundo de distrito en materia de concursos mercantiles en 2022 han conocido asuntos cuya deuda equivale ya a más de 70.000 millones de UDIS. El IFECOM contribuye a contrarrestar los efectos adversos de la insolvencia mercantil. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una jurisprudencia relevante del primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito con la que determinó procedente la suspensión provisional en el juicio de amparo en directo a las personas servidoras públicas adscritas a las áreas administrativas del INE contra las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo anterior, luego de que un trabajador de aquella institución reclamó que dichas reformas eliminarían el cargo que ostenta así como otros más. Ante ello, el tribunal señaló que la medida concedida tiene el efecto de mantener el estado de las cosas como se encuentran, es decir, que las personas continúen laborando en el INE. Ya nos vamos, pero siga a las 19.30 horas nuestro avance informativo y a las 20.30 el noticiario Doctor Noceos Carbonsales. Muchas gracias y pásenla muy bien. Gracias por ver el video.